Bueno, restaurante Los Palillos, buenos días chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Buenos días. Bien, bien, bien. Estamos recluidos, ya sabes. Bueno, claro, hay recluidos. Vosotros sois uno del sector, digamos, más afectado por esta situación, porque vosotros tenéis un restaurante y actualmente lo tenéis cerrado, ¿verdad? Lo tenemos cerrado y a saber cuándo vamos a abrir, porque pasará todo esto y nosotros ahí iremos cerrados, seguramente. Seremos los últimos que podamos abrir. Claro, los restaurantes, ¿no? Sí. ¿Y qué estás aprovechando estos días? No sé si habéis retomado algún hobby, si estáis aprovechando para hacer cocina nueva, para probar cosas nuevas. Bueno, pues un poco de todo, ¿sabes? Hemos estado un poco, tenemos un pequeño patio, pues poniendo unas plantas y tirando papeles, arreglando un poco armarios, bueno, ya sabes, las cosas que si no, no se suelen hacer. Ordenando. Ordenando un poco. ¿Cuántas veces habéis limpiado ya? Porque yo creo que es lo que más está haciendo la gente. Mucho, demasiado. Demasiado. Deberíamos ya de poder salir, porque esto es una locura. Supongo que tendréis muchas ganas ya de abrir el restaurante y volver a la carga. Sí, sí, muchas, porque, a ver, estás pensando en la cantidad de pérdidas que esto conlleva, que igual nos vamos a estar cerrados casi dos meses con unas cosas y otras. Vamos a tener que pagar todo. De hecho, este mes ya nos han sacado autónomos, la seguridad social de la gente, tienes que pagar la renta, la luz, o sea, todo, abras, no abras, ganes, no ganes. El autónomo lo tenemos muy mal, muy mal, muy mal. Y además, en vuestro caso, que es de los primeros prácticamente que cerrasteis también, porque la hostelería casi fue de los primeros que pidió cerrar. Pues sí, sí, sí. Sí, sí, desde el día 14, sábado, claro. Por el último día. ¿Y vosotros qué creéis? Cuando nos dejen volver, digamos, a salir, por ejemplo, en los restaurantes, ¿os pedirán, por ejemplo, que la gente esté separada una de otra a la hora de comer? ¿O pensaréis que eso, no sé, cómo veis la vuelta? ¿Cómo creéis que será? Depende. No tenemos ni idea, lo único... Y seremos los últimos. Seremos los últimos, sí, pero empezaremos a abrir y la gente irá poco a poco. No sé, las distancias igual se guardan sin querer. Ya. Con lo cual, yo me temo que empezaremos muy poco a poco y a ver si conseguimos el nivel que teníamos. Y, de todas formas, la gente va a estar muy reticente a volver a ser como antes. Me imagino que tardaremos en volver a la normalidad. Más de dos meses, más de cuatro y más de... Bueno, el año 2020 ya ha perdido total. Sí, sí. Hemos cogido costumbres estos días, sobre todo de cuidado, de separación, de tal, que igual luego nos cuesta, ¿no? Volver a ese cariño, que somos españoles, y al final lo de los besos, los abrazos y tal. Nos va a costar por el miedo. Por el miedo a que se vuelva a contagiar, que se vuelva a reproducir. Simplemente por eso. La gente va a estar con miedo mucho tiempo. Yo creo que sí. Bueno, vamos a hablar de vuestro restaurante, porque, bueno, cuando volvamos, imagino que podamos ir a tomar esas tapas que tenéis vosotros, que están buenísimas, los palillos, que es característico vuestro. Sí, sí, por supuestísimo. Nosotros, nada más que se pueda abrir, pues estaremos el primer día ya con ganas. Y, además, que es necesario tener que abrir. Y seguiremos igual, en la misma línea, y con muchas más ganas. Porque esto yo creo que nos ha servido, no sé, hemos aprendido a valorar más a la gente que tenemos alrededor. Yo, por ejemplo, a que a todo el mundo nos puede pasar en un momento dado, ser iguales. O sea, da igual que tengas, que no tengas, es que esto ha sido, para mí, como un pequeño escarmiento. Fíjate lo que te digo. Porque estábamos como un poco ya desfasados del mundo. Muy cada uno a su bola. Y yo creo que esto no es dentro de lo malo. Claro. Es muy fuerte. Pero hay que sacarle la parte positiva a todo, ¿verdad? Hay que sacarle la parte positiva. Exactamente. Yo creo que esto va a servir para que nos hagamos un poco más humanos. Creo, ¿eh? Creo. Pues la verdad que yo ya tengo ganas de probar vuestra cocina casera, ¿eh? Otra vez. De ir por allí a comer un poco rico. Pues sí. Bueno, pues a ver si nada más que eso... Te vemos allí, nos vemos y nos besamos y abrazamos y no tengo falta. Eso es. Y sobre todo que nos deis de buen comer, que ahí se come muy bien. Sí, por supuesto. Eso vamos a seguir igual. O mejorar lo que se pueda, eso está claro. Eso sí. No sé si tú en casa, si te estás preparando mucha comida y te estás poniendo bien. No, nos estamos poniendo los dos bien. Bien. Es que hemos dejado de fumar. También. ¡Hala! Hace, pues, dos meses. Entonces, pues, claro. Comes bien, con apetito. No hacemos prácticamente nada. Entonces, como dos bolitas. Bueno, pero eso se quita. Eso es volver al trabajo y al ajetreo y se quita. Seguro que sí. Sí, sí. Eso está claro. Que luego hay que cuidarse un poco más con las comidas y moverse un poquito más, claro. Bueno, chicos, pues, muchísimas gracias por este ratito. Mucho ánimo para lo que queda y nos veremos a la vuelta con más ganas. Pues, muchas gracias. Venga, esperemos que se hagan entrantes mejor y con ganas. Venga, a tope. Muchas gracias.